Los jugadores de la Real Sociedad llevarán la publicidad de Algo Saib y Capital en el frontal de sus camisetas. La Real lucirá esta firma únicamente en el partido frente al FC Barcelona en Anoeta. Carlos Vela y Xavi Prieto fueron los encargados de presentar el nuevo sponsor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.